El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, participó en una reunión en torno al enfrentamiento a las ilegalidades en la provincia de Matanzas. El gobernador del territorio, Mario Sabines Lorenzo, expuso cómo se trabaja para erradicar las ilegalidades urbanísticas existentes, así como enfrentar a las nuevas. Marrero Cruz instó a actuar con más energía y prontitud para eliminar las ilegalidades en el sector estatal. En la provincia existen más de 600 violaciones urbanísticas concentradas en empresas de la agricultura y otras en edificios multifamiliares. Directivos de empresas estatales como la de Fibras Naturales y la Integral de Matanzas detallaron el plan para enfrentar las violaciones urbanísticas y las construcciones ilegales que existen en sus tierras. Durante la reunión, en la cual participó además el primer secretario del partido en Matanzas, el Iván Izquierdo Alonso, chequearon al ordenamiento de las playas, los delitos contra el ganado mayor y la lucha contra los coleros y revendedores. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, insistió en la necesidad de enfrentar a tiempo las nuevas ilegalidades con la sensibilidad que requiere el tema. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.